¿Qué onda gente? Estamos de nuevo aquí en Desde el Centro. Es un programa bien interesante que estamos produciendo gracias al Centro de Investigaciones Educativas de Tlaxcala. Centro de Investigación Educativa de Tlaxcala, de la Autónoma de Tlaxcala. Y pues este programa trata de algo muy simple, ¿no? De compartir información educativa, social, cultural, científica. Y no solamente eso, sino también elementos de la cultura pop que nos pueden gustar un montón. Y para eso tengo a Alejandro sentado conmigo, porque vamos a hablar de un tema que me parece bien interesante, bien fuerte, bien difícil. Que tiene que ver con una serie, un documental de Netflix que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Pero para eso, pues tengo a Alejandro conmigo, porque vamos a platicar de eso un ratito. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? Muy bien, estoy bien contento y mira, medio preocupado porque el tema... Híjole, no sé cómo viste el documental, pero a mí me dejó frío. La capacidad que tienen los algoritmos para condicionar la conducta, condicionar los pensamientos de la gente, a mí me empezó a dar terror. Eso y que fueran muchos de los mismos que trabajaron produciendo y creando Google, Facebook y todo eso. Los algoritmos que te dicen, mis hijos no tienen teléfono, no tienen redes sociales. Pero bueno, para no dar más spoilers del tema, cuéntanos un poquito más. Pues efectivamente, Daniel, como lo comentas, los mismos autores dentro del documental te comentan que es algo psicológico, que va a cómo te enganchan estas redes sociales, YouTube, Facebook y Twitter. No sabemos que si hay redes sociales, que hay internet, sirve para llenarte de conocimiento. Hay redes que hay plataformas que te informan y puedes leer y puedes informarte. Pero también está el lado oscuro de esa parte, y no me recuerda la red web, sino esta parte de cómo te enganchan realmente, cómo los mismos algoritmos determinan en qué tiempo pasas viendo cada publicación, viendo cada video, viendo cada cosa. Y conforme a eso, se te van apareciendo más cosas de lo mismo para seguirte enganchando. Algo que a mí me gustó de este documental, hay una parte que te dice que... Hay una parte que te dice que... A mí me parece lo de Donald Trump como muy fuerte. O sea, la influencia que tuvo en las elecciones para que Donald Trump vea que se mencionó mucho esto de Rusia, que se metió y todo eso, y que en sí Donald Trump lo que hizo es mover a un montón de gente con determinadas... gente blanca con condiciones horribles, ¿no? Que el sistema social las ha abandonado, mucha molestia, y que tú te metías a Facebook o a Twitter y obviamente te apareció un montón de información para que de una u otra manera te influenciaran a votar por Donald Trump. Eso a mí, híjole, qué terror, ¿eh? Sí, claro, no viene también esa parte de marketing, de la publicidad, de todo, ¿no? Desde quizás a... no sé si al oyente le ha pasado en algún momento, porque a mí sí de... Estoy pensando quizás de... Ah, quiero meterme al gimnasio, ¿no? Y me meto a Facebook y me aparece una publicación del gimnasio. Sí. Y esto es impresionante, doctor, porque es como si de alguna forma te leyeran la mente, que no es realmente así. No. Pero va muy parte, mucho de ahí, ¿no? Me quiero comprar este tope, me quiero comprar esto, y te aparece una publicación de eso. Y es como de... Ah, es justamente lo que estaba buscando, ¿no? Consciente o inconscientemente lo adquieres. Y es, ahí está la publicidad y el marketing, cómo funciona también el bien. Sí, es que fíjate, ahí usted, señor, señora, que nos está viendo, usted le está cargando información. O sea, el algoritmo no reacciona por sí mismo. El algoritmo empieza a tener información de usted cada vez que usted le da un me gusta a determinada publicación, cada vez que usted pone su edad, el lugar donde vivió, el lugar donde nació, inclusive la cantidad de cosas que va comprando, la cantidad de dinero que usted gasta, pues está muy involucrado en lo que el perfil que te hacen, porque le hacen un perfil, pues empieza a llevarla o a llevarlo a determinados lugares, ¿no? Por eso hay como campañas que funcionan. Tú terminas como esto, ¿no? Pues quiero comprar un coche. Y no es como que te lea la mente, es que andas en algún momento buscando, lo gobleas, y ya después todas son de coches. Y más o menos de los que se te adquieres y de lo que puedes comprar. Pero bueno, mi buen Alejandro, como para ir cerrando a toda la banda que nos está viendo, ¿qué les podrías decir de este documental? Este documental la verdad es que no es por hacerle patrocinio en Netflix, pero si tienen más interés en esta parte, si se vean, luego está muy interesante y abre la perspectiva que tenemos en las redes sociales, en este lado oscuro, desde otro panorama. Guau, sí, yo creo que en escenarios de educación primordialmente que buscamos mucha información, es bien importante ser conscientes de la información que llega a nosotros, la información real, la no real, y hacer crítica muy profunda a eso que estamos consumiendo, porque luego pareciera que no pasa, luego pareciera que todo está funcionando bonito, pero sí hay un deseo de manipulación profunda, ¿no? Sobre todo en donde buscamos, ¿no? Sí, es lo primordial. Bueno, gente, nosotros les agradecemos mucho de este programa. Vamos a tener más cápsulas, muchas más cápsulas de ciencia, de ciencia ficción, de documentales y si quieren que hablemos de algo en específico con algún investigador, investigadora y también de algún tema en especial, pues con todo gusto, dejen sus comentarios aquí en las redes o mándenos correo al correo que está apareciendo en pantalla, nosotros se lo vamos a agradecer mucho, así como le estoy agradeciendo a Alejandro que haya participado el día de hoy. Gente, muchas gracias, muy buen día, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.